Fue un momento muy lindo y una experiencia muy positiva desde los personales de Olimpíadas Especiales, espero que para quienes compartieron la jornada con nosotros también haya sido una experiencia positiva, que por lo que me han manifestado se ve que fue así. La verdad que fue, sí, sí, fue un lindo encuentro. ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se diagramó en definitiva? Bueno, Deporte Unificado es uno de los programas que tiene Olimpíadas Especiales o Special Olympics. Uno de los programas que tiene, digamos, si bien el programa cabecera es el deporte, después está el programa de familia, programa de voluntarios, programa de atletas saludables, que en ocasiones se hizo acá también, son realizaciones médicas. Uno de los programas es Deporte Unificado. Se está empezando a desarrollar cada vez más fuerte en Argentina, porque, bueno, no estaba totalmente desarrollado, no está totalmente desarrollado, de hecho. Y entonces lo que se busca desde la Oficina Central es que los distintos subprogramas vayan fortaleciendo el programa unificado y lo vayan desarrollando. Desde la Oficina Central se comunicaron para ver si podíamos organizar algún evento que no se había hecho todavía en natación y, lógicamente, hablábamos primero con la gente del club argentino, con sus profesores y Guillermo del Federico y Jorge Onfili, que, bueno, siempre mostraron la predisposición, los chicos estaban contentos. De hecho, nuestros nadadores tienen la suerte de entrenar casi todos los días en la pileta del club, junto con los nadadores del club, digamos, con nadadores convencionales. Entonces no era tan difícil hacer un evento. Surgió después la idea también de invitar a Rosario, que tenemos mucha amistad y un subprograma igual que el nuestro. Así que estuvieron participando atletas de Rosario, que, bueno, también era la primera vez que participaban en Deporte Unificado. Así que tomamos el compromiso y, bueno, pudimos llevarlo adelante y la verdad que salió muy lindo. La convivencia es extraordinaria y, por ahí, los resultados en esto no importan demasiado, ¿no? Claro, el tema de resultados, siempre que hay un evento deportivo, se piden resultados. Sinceramente, el resultado se mide para los atletas, los nadadores del club, por ejemplo, y para los atletas de Olimpíadas Especiales. En las pruebas individuales tuvimos que armar un reglamento, porque no había tampoco mucho armado, así que, bueno, eso también era otra de las cosas que hablamos cuando fuimos al curso de Punta del Este, que, bueno, tuve la suerte de participar, era cómo reglamentar el tema del deporte unificado en deportes individuales, porque el deporte unificado en deporte de conjunto es más fácil de organizar, que los chicos jueguen al fútbol mezclados, es más fácil. Así que, bueno, lo que armamos fue pruebas individuales por separado, atletas de Olimpíadas Especiales competían como si fuese una competencia normal de Olimpíadas, con su testeo y su final, y los nadadores convencionales, que son llamados compañeros, atletas compañeros, competían por su lado también. Pero a su vez se armaba un equipo, se arman equipos de deporte unificado, valga la redundancia, donde participan atletas de Olimpíadas con atletas de compañeros juntos. Para que pueda haber un evento conjunto y que sea realmente unificado, se hizo una prueba de postas, prueba de relevos. Había equipos de 6 nadadores, equipos de 4 nadadores, y en la distancia de 50 y 25. Entonces los equipos en la prueba de relevo participaban juntos. Y la verdad que eso fue maravilloso. El resultado, ya te digo, a nivel tiempos y a nivel preparación, nos vino muy bien comprobar cómo estaban nuestros nadadores, tanto al Club Argentino, por lo que me expresaba Jorge, como a nosotros de Olimpíadas, porque nosotros en julio tenemos un regional acá en Marcos Juárez que es selectivo para el Nacional, que se va a hacer en Rosario, con miras y selectivo al Mundial del año que viene, Los Ángeles. Entonces teníamos que evaluar cómo estábamos entrenando, en qué periodo estábamos. Y Jorge se le viene en los provinciales, así que, digamos, en un evento mezclamos un montón de eventos, si se quiere, o de objetivos. Y la verdad que fue sumamente positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!